Pero ¿cómo pedir tallas? Pues sé que es más chica la ropa. Puede poner dos códigos de descuento en una misma compra, uno de Black Friday y otro de primer pedido. Haces el pago y de ahí a esperar a que llegue, es confiable porque quiero pedir más de mil. Y pues no quiero que mi mamá me pegue. Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a este canal. Esto es Neftalí Oz y yo soy Neftalí para todos aquellos nuevos, nuevas que van llegando, que no me conocen. Les doy pues más que la bienvenida a este canal. Muchas gracias a todas las personas que se han estado suscribiendo a este canal. Ya casi somos 17 mil personas en el canal. 17 mil personas que les ha gustado este contenido y han decidido de una u otra forma unirse a esta pequeña comunidad. Así que se los agradezco demasiado. El día de hoy, como ya vieron en el título del video, vamos a estar respondiendo algunas de sus preguntas que me han estado dejando bastantes, bastantes preguntas en el video de cómo comprar en SHEIN. Que si no lo han visto, les voy a dejar aquí en la cajita de información. Que ahí les muestro paso a paso cómo comprar en la tienda de SHEIN. Estaré en este video contestando sus preguntas. Voy a estar respondiendo algunas de sus preguntas de las que me estuvieron dejando en los comentarios. Igual, si en este video yo no terminé de contestar algunas de sus preguntas o si tienes otra pregunta, puedes dejármela aquí abajito en los comentarios. Y con mucho gusto yo te la voy a contestar. Igual, puedes seguirme aquí en mi Instagram. Por aquí les voy a estar dejando mi Instagram por si tienen dudas, preguntas. Muchas personitas van allá y también me dejan sus preguntas. Y con mucho gusto se los contesto. Y bueno, chicos, pues antes de continuar, si tú no te has suscrito a este canal, te invito a que lo hagas en el botoncito rojo que dice subscribe o suscribir. En este canal puedes encontrar contenido de moda, belleza y lifestyle. Así que si te gusta esta clase de contenido, pues quédate y suscríbete aquí abajito. También no olviden darle like al video si les gusta el video y compartirlo con sus amigos. Así que pues vamos a comenzar. Una de las preguntas que me estuvieron dejando, yo les voy a estar dejando las preguntitas en la pantalla para que ustedes las vean. Y la primer pregunta, chicos, es de Isari Margarita Reyes Casillas y dice Me encantó tu video. Ay, muchas gracias. Pero me podrías ayudar diciendo, diciéndome cuánto es lo que tengo que comprar para que salga gratis el envío. Un saludo, Margarita. En realidad, dependiendo lo que diga la página, es el mínimo de compra para que tu envío salga gratuito. Pero yo les comentaba que ustedes pueden estar pendientes. Por ejemplo, a mí me ha pasado que los miércoles o todos los miércoles hacen como un sorteo en la página de Shein, donde ahí lanzan cupones de descuento y ustedes pueden estar al pendientes para que anoten el cupón de descuento y, por ejemplo, pedir o buscar las cositas que ustedes quieren comprar y esperarse al miércoles o un domingo o por las noches estar como revisando la página. Y hay veces que dice envío gratis por solo tres horas y ustedes ahí pueden aprovechar para comprar las cosas que ustedes ya eligieron. Así que, pues, es un buen tip. La siguiente pregunta es de Nancy Abigail Ramírez. Saludo, Nancy. Que dice ¿Se puede poner dos códigos de descuento en una misma compra? ¿Uno de Black Friday y otro de primer pedido? Yo, en lo personal, he intentado poner dos códigos de descuento. ¿Por qué? Porque hay veces los códigos de descuento dicen que son como extra del código que te están dando, pero nunca lo he podido hacer. Nunca me ha funcionado. Siempre cuando trato de meter dos códigos se me borra uno de los dos. Entonces, no sé. La verdad que ahí sí. Yo, en lo personal, lo he intentado y nunca he podido. Si ustedes ya lo han intentado y han podido, por favor, déjenmelo saber aquí abajito. Se los agradecería bastante. La próxima pregunta es de Amedie Breton. Que dice así Una duda. Me aparece un botón que dice confirmar la entrega, pero no sé si se refiere a confirmar que ya me llegó el paquete o confirmar que me envíen el paquete. ¿Podrías resolver mi duda? Un saludo a Amedie. Pues, la verdad que confirmar la entrega quiere decir que cuando tú recibas el paquete tú ya puedes como darle click al botón y Change ya se va a dar cuenta que tú estás confirmando tu entrega, que ya te entregaron el paquete, que ya te llegó a ti el paquete. Eso es lo que quiere decir confirmar la entrega. La próxima pregunta es de Soy Nami y dice El pedido te llega hasta tu casa o tengo que recogerlo en otro lado. Ellos me avisan dónde puedo recogerlo o cómo. Nunca he comprado en línea. Un saludo. Soy Nami. Muchas gracias por comentar. Si el pedido te llega hasta tu casa, el pedido te llega a la dirección que tú le pongas cuando tú haces el llenado de información y si tú quieres, por ejemplo, que te llegue a la paquetería, tú podrías poner la dirección de la paquetería e irlo a recoger a la paquetería. También esa podría ser otra opción. Por otra parte, abajito también Lisbeth Méndez hizo una pregunta. Un saludo, Lisbeth. La pregunta era sobre si cuando tú recibes el envío ocupas una identificación. Normalmente yo no he tenido problemas con lo de la identificación. Solamente llegan, te entregan el paquete, se cercioran de que tú seas la persona que vive ahí o si hay algún familiar ahí en tu casa, puedes recoger también el paquete sin ningún problema. Otra pregunta es de Lupis Rajes. Un saludo. Oli, te pregunto algo. Pues resulta que yo encargué, pero me pide mi dirección. Le pongo la calle. ¿Es que no tiene espacio para poner el nombre de mi comunidad? Bueno, Lupis. Pues para todas las personas que han tenido esa pregunta porque me han estado haciendo varias preguntas al respecto de que no cabe mi dirección en el espacio donde llenas la información, pues solamente tú poniendo el código postal correcto es que tú eliges la dirección y automáticamente te sale y no necesitas estar batallando. Solamente tienes que cerciorarte de que el código postal sea el correcto. La próxima pregunta es de David Martínez. Un saludo, David. Muchas gracias por comentar. Pues dice, ayuda, yo pagué en el OXO y no me aparece nada en mi cuenta ni me mandaron correo, nada absolutamente o se tarda días en procesar el pago. pues si tú ya hiciste el pago lógicamente tú se supone que hiciste una cuenta de Shein para poder comprar. Entonces donde tú hiciste tú te vas a meter a tu cuenta y te vas a meter a las cosas que tú has comprado y ahí te tiene que aparecer cuando tú hiciste el pago tú tuviste que haber impreso o haber tomado screenshot de la factura de pago donde fuiste a pagar. Entonces ahí tú con ese numerito que te dan tú vas a seguir el paquete y tú puedes como exigirle a Shein como quien dice un reembolso si es que no te llegan tus cosas. La próxima pregunta es de Ana Karen Ramón Castillo que dice así Ya pagué se me descontó de la tarjeta las dos cosas que pagué ¿Cómo puedo saber si me van a llegar? Bueno Ana Karen un saludo y muchas gracias por haber comentado en el video pues solamente tienes que irte a la página de Shein del usuario que tú abriste y con el que tú estuviste comprando y te tienes que meter a tus pedidos y ahí te va a salir el número el número que te dan cuando tú vas y pagas y tu referencia para que tú des seguimiento a tu paguera. Por otra parte también Perla López un saludo Perla y muchas gracias por comentar y ver el video ¿Cuánto tiempo te tardó en llegar el pedido si no fue express? Bueno chicas aquí sí les debo decir que a mí en lo personal me ha tardado entre 10 15 días en llegar 10 días más o menos ha sido lo más rápido que me ha llegado pero si me ha tardado casi un poquito pasadito de 15 días en llegar el pedido así que si a ustedes les pasa igual no se preocupen de seguro que les llega también también noe 11111 not tengo una duda el envío llega por correos de México o con una buena paquetería DHL FedEx ups etc saludos saludos y muchas gracias por comentar y ver los videos pues te cuento noe que a mí en lo personal me ha llegado en una paquetería que se llama Red Pack me ha llegado en DHL solamente en esos dos creo que también una vez me llegó en correos de México entonces esa es la experiencia que yo tengo no sé si te ayude la respuesta también Omar B. Palacios un saludo Omar muchas gracias por comentar dice ¿cuántos productos máximo es recomendable comprar? pues mira te cuento que yo en lo personal lo máximo que he comprado es casi 2 mil pesos y lo mínimo que he comprado son 100 pesos cerrados y por 100 pesos la paquetería me fue gratis una vez que la paquetería era gratis por esas 3 horas ya ven que a veces sale entonces yo pedí solamente una blusa para calar a ver si me llegaba y solamente una blusa estuve pagando no pagué paquetería 100 pesos me costó y eso fue todo lo que pagué ok yo en lo personal no pediría 5 mil pesos porque digo yo en mi lógica pienso que tal vez se van a confundir al momento de echarme las cosas y a lo mejor no me echan una que otra cosa creo que pues 1500 1700 creo que está bien para para pedir y no me excedería en pedir mucho más que eso no sé ustedes déjenme saber aquí abajito cuánto es lo máximo que ustedes se animarían a pedir criaturita Marva dice haces el pago y de ahí a esperar a que llegue es confiable porque quiero pedir más de mil y pues no quiero que mi mamá me pegue bueno pues si no quieres que tu mamá te pegue primero pídele permiso un saludo criaturita Marva pues de seguro ese no es tu nombre pero bueno así dice pues yo creo que mil pesos está bien para pedir no creo que se vayan a equivocar al momento de enviarte una cantidad de mil pesos yo la considero que está bien no sé déjenme saber ustedes aquí abajito creo que es una buena cantidad Nere Alvarez dice espero me leas mi pedido es superior a la cantidad y es envío gratis express pero en la información donde dice envío dice que si mi pedido tiene gafas calzado no puede ser express entonces sería enviado por correo otra pregunta ¿de dónde eres? y asimismo ¿de dónde es la página chain? un saludo Nere y muchas gracias por comentar y por ver el video si es cierto que cuando tú pides gafas o bolsos te puede llegar como en otra paquetería o después porque tengo entendido que hay cosas que tienen en el almacén y te las mandan pero hay otras cosas que tienen que pedir y no las tienen en el momento entonces te las mandan después les digo porque me ha pasado y eso pasa aquí en México porque mi amiga que vive en Estados Unidos a ella no tiene ese problema pero esa experiencia es la que yo he tenido así que eso es lo que pasa y estoy tratando de apurarme porque ya llevo muchas preguntas y muchos minutos pues yo soy de Mazatlán Sinaloa para las que ya han visto mis videos ya saben que soy de Mazatlán la página de chain tengo entendido que tiene la sede en China si no me equivoco si no déjenme saber aquí abajito y corríjanme por favor y tiene sucursales en varias partes del mundo como Estados Unidos Europa y no sé déjenme saber aquí abajito es lo que dice Google otra pregunta de Pau un saludo Pau un beso y muchas gracias por comentar dice ¿cómo le hago si quiero recoger el paquete en la paquetería? me han preguntado mucho eso y si ustedes quieren recoger el paquete en la paquetería solamente tienen que poner la dirección de la paquetería para que ustedes puedan ir a recogerlo ahí o poner la dirección de su casa para que les llegue a su casa precisamente un saludo Claudi por si ves este video contestando a tu pregunta si sale que aún nadie ha comprado el producto ¿es buena idea comprarlo? pues yo he comprado muchos productos que no tienen ningún tipo de referencia y me aviento a comprarlos y pues he sufrido decepciones chicas sí he sufrido sí he sufrido decepciones pero aún así pues no sé el que no intenta pues no gana y por último pero no menos importante yo elegí solamente algunas para que el video no se hiciera tan largo y no aburrirlos tanto Ditali TommyCast dice un saludo y muchas gracias de verdad de todo corazón por comentar en los videos pero ¿cómo pedir tallas? pues sé que es más chica la ruta tú solamente tienes que irte a las referencias de tablas yo siempre me baso en las referencias donde dice tallas de Estados Unidos y por ejemplo yo sé que yo soy talla de 4 a 6 entonces a veces en esas tiendas dice la talla la talla chica es de 4 a 6 en esta prenda o la talla mediana es de 8 a 10 entonces yo digo bueno pues entonces en esta prenda yo soy talla chica porque es de 4 a 6 de mi talla basándome en la talla americana si dijera esta prenda la talla M es de 4 a 6 y la talla grande es de 6 de 8 a 10 entonces yo dijera esta prenda es M porque es mi talla en talla americana basándome en eso igual en chain tienen como las medidas de los brazos de la cadera de la cintura del busto de todo para que tú con una cinta te puedas medir y sea más exacto y bueno chicas pues la verdad traté de hablar lo más rápido que pude espero y les haya gustado el video espero y haya resuelto algunas de sus preguntas me demoro mucho tiempo como han sido muchos comentarios y muchas gracias se los agradezco bastante que me hayan dejado tantos comentarios me han dejado comentarios de confianza en ese video y que gracias a el video ustedes se han animado a comprar así que les doy muchas gracias gracias por la confianza y si ustedes tienen alguna otra duda alguna pregunta pues déjenmela saber aquí abajito chicos aquí arribita les voy a estar dejando un playlist de algunos videos que tengo en el canal que son de compras que son de lo que pedí versus lo que recibí y si te gusta esta clase de contenido pues no olvides suscribirte a este canal aquí abajito si te sirvió el video pues también dale like al video y comparte este video muchas gracias de nuevo por estar aquí y por ver este video espero y nos sigamos viendo por acá el próximo video va a estar muy bueno es de lo que pedí versus lo que recibí así que espero y verlos por acá dios me los bendiga mucho y nos vemos en el próximo video bye bye hasta la próxima chau chau ¡Suscríbete!